Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Esto es Cómo te leo el tarot gratis. Y hoy, lecturas cortas, mini lecturas. La lectura de Cáncer hoy. Vamos entonces a ver qué nos quieren decir los guías. Vamos a ver si sacamos una carta, a ver si nos saca alguna. Bueno, salieron estas. Estas mismas las voy a tomar. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas acá. Hay alguien que está definitivamente luchando. Oye bien. Está luchando su pensamiento contra su corazón. No quiere comunicaciones, no quiere nada. Dice, piensa que es necesario hacer un cambio de ciclo. Pero una cosa, piensa el burro y otra el que le encilla. Entonces, aquí lo estoy viendo o la estoy viendo que está con un deseo inmenso de regresar. Así que te digo, mi querido Cáncer. Muy probablemente porque tú a lo mejor no le has dado la facilidad, no le has dado la oportunidad. Está viendo que hay barricadas. A lo mejor está notando que tú realmente no estás mirando para esos lados, ¿no? Una persona que está mirando mucho para el futuro. Y este cambio de ciclo es con respecto a ese pasado. No puede aceptar que le hayas olvidado. Eso es lo que le está pasando ahora a esta persona. Porque ha querido olvidar, ¿cierto? Porque ha visto que quizás tú no has respondido tal cual como esa persona hubiese querido. Sin embargo, mira, así son las cosas de la vida. Mira, la conexión no se ha terminado. Te lo tengo que decir y te tiene que quedar claro. Y mira, ¿cuántos arcanos mayores seguidos tiene acá cerca? Una persona que ahora sí sabe para dónde quiere venir porque no acepta que le hayas olvidado. Esta persona va a luchar, va a luchar. No te quede la menor duda, va a luchar. Y mira al final lo que viene. Muy a pesar de que le ha costado mucho clarificarse en su situación. Ahora, con este olvido que supuestamente le puedas estar dando tú, esta persona ahora siente que realmente no es posible, que tú no le puedes olvidar tan fácil. Así que viene a la batalla, viene en su carruaje y viene a ofrecerte copas de amor. Aquí estoy viendo que esa persona sí, efectivamente, lo que quiere es entrar en ese nuevo campo de amor. Y sí que te lo digo, trata en lo posible, cáncer, de no echarte culpas, de que no tengas remordimientos, no te eches culpas, por favor. Es lo que estoy viendo, pero no te eches culpas. Así que ahí te dejo y mira quién está. Aquí está regresando la persona. Así como la estoy viendo acá, aquí la estoy viendo también. Así que no tienes por qué preocuparte, pero lo peor o lo mejor de todo es que, o yo diría, no te eches las culpas. Aquí te veo con el corazón partido, porque sientes que a lo mejor tú tuviste culpa en algo. No, señor, no, señora, no tienes ninguna culpa. Esa persona lo que hizo, lo hizo. Lo que pasó, pasó, tenía que pasar. Pero sí que te lo digo, aquí esta persona no ha cortado conexiones. Te lo tengo que decir, no, señor. Aquí veo que vas a tener mucha abundancia. Mucha abundancia en muchísimos aspectos, mi querido cáncer. Qué bonito, ¿ah? O sea que si estamos hablando del amor, vas a tener una gran abundancia de amor. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Esto es lo que te tengo que decir con respecto a esa persona. Y vamos a ver aquí qué pasa. Sí, hay comunicaciones. No te quepa la menor duda. Esta persona, la estés esperando o no la estés esperando, esta persona va a querer comunicarse contigo, porque sencillamente no puede aceptar que le hayas olvidado. Y necesita aclarar. Necesita ver qué es lo que es. Necesita saber si realmente te ha perdido definitivamente o no, o si todavía hay tiempo de luchar. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita, mi querido y adorado cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.